hay el militar el principio si pues bien raro en tiempo real marcar estamos entre la 25 de la mera esquina decirle en el centro de la calle si claro foto foto chicos en la vuelta subiendo videos siempre con la mano agarra la mano siempre la tapa gracias bueno están en vivo en el sector por siempre en el sector en el medio donde estar para que ahí está otra gasolinera a la mierda mejor la dejemos de acá entonces todavía más tarde quizás le manden la ubicación pero ya la dejó la dejó por mi sobrina me dejó porque la dejó toda mi familia los mira saludos para su familia para su familia para su familia saludos saludos de maya hay no ve que se miran bien creído pero le digo que no no para nada esta dicha creída pero hay nadie más adentro porque con gusto cuídese mucho saludos a su familia que se daña la gasolinería para ver si la gasolinería no va para caer ahorita como enrique que vengan la mera esquina de la 25 y la ruta con el carro si la calle está cerrada como va a estar cerrada la calle hola que tal mucho gusto yo soy un seguidor que usted tenga como que a tiempo si desde que la mayor vieron la niña desde que era desde que era niña era venganse venganse bien chiquitita y todo gracias gracias foto vicky ay yo nunca fui la chava de ángel no sé él decía yo no sé yo no él decía yo no sé es mi chava decía pues sí pero era por el chico ay paleta 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 hombre aquí viene la paleta de sombrilla paleta de sombrilla paleta de sombrilla paleta ya más ay dios no ni uno tengo él vende sorbetas 35 centavos cabalos que andan pero no no a la calle porque toda la gente para allá va caminando calle en carro pero es que nosotros queremos que ellos vengan porque ellos saben dónde están los carros para nosotros irnos con ellos para irnos detrás de ellos no pasa para que no va a poder llegar como por llegar acá que donde están ellos para nosotros y armandito armandito y creo que van a salir a la ubicación el informe hasta ahorita viene huele pero esto viene grande la banda se le cayó la llanta, la llanta, la llanta accidente, accidente, el rodo, le fue el rodo si el inframen es el que se agarra pedrada con el iti toda la vida han tenido rivalidad de instituto aquí estamos, todo el tiempo hemos estado acá aquí estamos si es que es el inframen ya vimos por qué cama porque las hace muy bien hola hola las venimos detrás por favor por favor vamos atrás si bonito el perjete ah oi mira acá como se quisiera hacer maestro son los bonitas son los bonitas son los más elegantes son los más elegantes bien, 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 bien voy a que haya mis hijas hola, hola, permiso que llame, que llame ay Dios mio, santo no, 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 no se agarran no es por nada, pero así por el lado ya estuvo me mandaron una espirie y una espirita como es? espiada espiadita están buenas la espiada está buena marchando pues le cambian la manda sale no puedo ni la verdad que sí en la historia en la historia de las bandas que yo he conocido de bachillerato, los más huevones están en la banda si los para recuperar puntos o o porque no les gusta estar en clase y saben que esa es una salida para no estar en clase la chimporra es lo mismo queso huevón resultado es que no aprendes nada en la escuela o sea es bueno es bueno porque aprenden algo bueno y aparte de eso les enseñan disciplina también porque no crean, no es nada fácil andar así miren una tarde se tiene que ensayar si, si o o o o la tía o 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